Buenas tardes, Maestro Luis Corona Soto y compañeros del Primero A de Preparatoria. Me llamo William Luis Santos Martínez y les vengo a hablar sobre el tema de la película de La Pasión de Cristo del año 2004. En esta se centra lo que es toda la vida de Cristo corrida desde los sucesos del principio de la Biblia, que es con el inicio de que Dios creó todo, con Adán y Eva, y principalmente se centra la figura de quien es Juan, el Evangelio de Juan, que es lo que se trata de la película, es el Evangelio, en sí todo el Evangelio. Y también nos va diciendo que siempre, Cristo siempre estuvo allí con Noé, con Moisés, con Abraham, con Adán y Eva en el jardín del Edén, entre otras cosas. De la parte del desarrollo de este tema, el Cristo lo que hace es manifestarse como Dios y hombre en lo que es en su persona y transmite el cariño y el amor que merecen los seres humanos ante todas las barbarias humanas y todo lo que se pueda cometer, como por ejemplo, Simón el fariseo le andaba diciendo de cosas y también los sumos sacerdotes junto con los judíos y también otra serie de cosas que igual entraba a la política romana. Para llegar a la conclusión, lo único que quiero decir es que esta película fue un gran impacto en todo el mundo, por eso que cuando salió en 2004 la catolicidad y toda la iglesia católica se asombró y se alumbró de lo que es esta película de la representación de la pasión de Cristo de Mel Gibson que nos acompaña desde su predicación, su pasión y su resurrección y que ya al final dice que Él vendrá muy pronto. Gracias.